Los vemos y los escuchamos. ¿Qué novedades? ¿Qué hay de novedades en este día, Lick? Rosalba. Muchas novedades, Raquito. ¿Qué le dijimos? Fui a Sofía, estaba calladita, estaba calladita, pero ahí viene la bomba, ahí viene la bomba. Empezamos con la cuñada de Alejandra Guzmán, porque ahora la pobre... Oye, ni en las cámaras salía. Le llueve sobremojado. Sí, y ahorita es la estrella, todos tras ella, porque dicen que ella filtró los audios de la rockera, diciendo que Fui a Sofía sin dinero. Y bien lo dices tú, Fui a Sofía, había estado muy calladita, pero ya reaccionó a este supuesto de que podría estar desheredada. ¿Quieres saber qué dijo al respecto? Pues quédese con nosotros, que el flaco y yo se lo contamos más adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en este viernes. Oigan, no se despegue su pantalla y sobre todo vaya por los chiquitines del hogar, porque tenemos un gran invitado el día de hoy. La Granja de Senón nos acompaña en Telediario de Enseñores. ¡Ven aquí, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Vente, vente, Fabio, vente! Oigan, Desempacados de Argentina, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos. Llegó el Día del Niño y no llegó cualquier obra, ¿eh? No llegó cualquier obra, yo lo sé perfectamente. Si no los conocen, los van a conocer, porque ellos son toda una sensación, no solamente en Sudamérica, sino en 18 países. Está en España, es un gran éxito, en Brasil empieza ahora, en Argentina, en Colombia. 18 países recorrió esta obra. Llega un espectáculo internacional que es una locura, chicos. No se lo pueden perder. Platícame dónde van a estar, los horarios de las presentaciones. Vamos a estar en el Teatro de Landa. Las entradas las pueden sacar por Aradolos, Nenes. Es una locura lo que sucede. Más allá, para mí hay dos espectáculos. Uno es el espectáculo que sucede ahí y otro es ver la platea, cómo se pone. Claro, oye, y obviamente que ellos son unos de los rockstars, ¿no? De la obra, pero hay muchos más. Falta la vaca Lola que la de traer la vaca Lola. Roberto Lito, tú también eres un rockstar. El ese. Y el lobito y todo. Entonces, ahí está, tienen una cita para que vayan a celebrar a sus pequeños. Por favor, pinto, van a estar todos los personajes y todas las canciones. Mañana 1 p.m. y 4 p.m. son dos funciones. Exactamente, muy bien. Para que celebren el Día del Niño y lleven a sus chiquitines a ver esta obra que está espectacular. ¿Les parece? Por venir aquí a Telediario. Gracias. Bailamos con las canciones en la granja de telón. ¡Suscríbete al canal!